No me gustan los radicalismos, la libertad de ser uno mismo Todas somos hermanas españolas o mexicanas y yo haré lo que me dé la gana Yo soy feminista total, porque siempre he defendido la igualdad No me diga cómo tengo que actuar, que feminismo es libertad Me pongo minifalda porque quiero, voy muy corta si me dicen que no puedo Tengo sin capote pa' lanzarme al ruedo aunque eso sí, ya no comprendo a los toreros Y mira, uso tacones cuando quiero No soy como tú y no pasa nada de nada Y aunque digas lo que digas siempre haré lo que me dé la gana No soy como tú y no pasa nada de nada Y que cada una sea quien quiera ser No me he puesto na' en ningún la'o Que lo digan, yo con esto me he encontrado Que no me enfado si a mí no me dicen mi hembra Perdona que esto no me ofenda Yo rabio cuando sufro algún depresión De los que por ser mujer me hacen de menos Rabio con la envidia, pelo sin talento con los que Se hacen niños de lo ajeno Y mira, uso tacones cuando quiero No soy como tú y no pasa nada de nada Y aunque digas lo que digas siempre haré lo que me dé la gana No soy como tú y no pasa nada de nada Y que cada una sea quien quiera ser Lo que le dé la gana A ver lo que me dé la gana Lo que me dé la gana A ver lo que me dé la gana Argentina colombiana Italiana o africana Andalusia o catalana Andalusia o catalana India flanca o sojitana El respeto siempre gana No soy como tú y no pasa nada de nada Y aunque digas lo que digas siempre haré lo que me dé la gana No soy como tú y no pasa nada de nada Y que cada una sea quien quiera ser Lo que le dé la gana No me gustan los radicalismos A ver lo que me dé la gana Libertad ser uno mismo Lo que me dé la gana No me gustan los radicalismos A ver lo que me dé la gana A ver lo que me dé la gana A ver lo que me dé la gana